Hola, ¿cómo están? Otra vez yo me voy a contar ahora vamos a darles un consejo porque varias personas me han pedido que dicen que los retenes siguen fugando a pesar de que los han cambiado varias veces. Vamos a explicar más o menos lo que es el problema y dar una solución. Bueno, una solución rápida porque obviamente se tiene que cambiar lo que es la pieza, pero con este método podemos minimizar un poquito lo que es la fuga. Bien, pues esta es una cabeza reparada, de que ya se lavó, ya se mandó a rectificar, pero los sellos que me están entregando pues son los sellos viejos, los mismos. Entonces vamos a cambiarlos, vamos a quitar lo que son las tapas para ver el problema. Bien, generalmente los muñones aquí tienen una línea causada por los mismos por el mismo labio de los retenes. Estos no tienen están muy bien lo que son los lo que son los los muñones, entonces no tiene línea ni nada que afecte. Ya le dimos toda la vuelta a lo que son los los árboles para ver si tienen alguna vista o algo que pueda estar dañando también lo que son los labios. Pero al no tenerla ya nada más se ponen lo que son los los retenes nuevos vamos a sacarlo bien, pues esos son los retenes nuevos si se dan cuenta entran muy bien pero ¿cuál es el truco? En los retenes cuando tienen demasiada miren si como se dan cuenta como como hasta el retén limpia muy bien aquí lo que es la suciedad o la grasa como se queda marcado de que el labio está sellando perfecto pero les digo cuando tienen este problema yo lo que hago es el retén nuevo que voy a instalar le quito lo que es el resorte permítanme el resorte que tienen aquí este se los quito y recorto un poco lo que es el resorte para que el labio haga más presión en lo que es el el muñón tenga más área de contacto y obviamente retenga más el aceite y así no tire ese es el consejo que yo les doy porque yo ya lo he puesto ya lo he puesto en práctica y si me ha funcionado miren este ya lo quité miren así es como debe de ser aquí se dan cuenta lleva como una puntita es al momento de desenroscarlo puede ser este depende del resorte porque muchos van este a las manecillas del reloj se aflojan normal y hay otros que son al revés eso depende del ahora sí que del resorte del tipo de rotación que tenga utilizamos unas pinzas para lo que es aproximadamente 5 milímetros hacer el corte a ver y volvemos otra vez a ponerla en su posición y pues ya una vez puesto debe de el labio debe de hacer más presión en el área de contacto ahora veamos la diferencia entre un reten en buen estado y uno que ya ya está trabajado obviamente este está más cerrado entonces vamos a ponerlo vamos a ponerle silicón y grasa en lo que es el labio y vamos a instalarlos bien pues ya están lo que son las tapas vamos a ponerlas en su posición obviamente estas no se modificaron porque no tiene daño lo que es el lo que es el muñón pero en caso de que hubiera hubiera habido problemas pues se aplica lo que es lo que es este método verificamos que que estén bien lo que son los retenes y pues ya apretamos pues bien pues con esto terminamos de lo que es este el consejo de lo que son los retenes este los saludos a su amigo Edgar y pues me despido hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video